Vamos a elegir en primer lugar, pista o calle, a la francesa Matilde Pedrono. Un fuerte aplauso para ella. En segundo lugar, va a elegir calle de salida, fuerte aplauso para la belga, Stine Van Houten. Contra ellas disputará otra italiana más en una de las finales. En este caso es Linda Rossi. Un fuerte aplauso. Y completa este cuarteto, otra patinadora belga, otra de las selecciones fuertes, Anke Bosch. Vamos con la última final de la vuelta. Salida válida, salen lanzadas. De momento la francesa con buena colocación para la curva. Matilde Pedrono que entra la primera, las belgas enseguida se le pegan y dejan el papel a la italiana de ser la última del grupo y tener que recuperar. Las vemos en la recta larga. Ahí las tenemos, entrando ya en la curva cerrada de la reina. Y ya las tenemos en la parte final del circuito. De momento la francesa sigue queriendo comandar. Ya las tenemos entrando aquí en la zona de la recta final de Antoniuti. Vamos a ver ese sprint final porque se está apretando mucho. Vamos a ver, porque la victoria se va para Bélgica. Stim Vanjute is the winner. Stim Vanjute gold medal in this world up final. Recuperaciones por detrás de Vanjute que ha conseguido superar a Matilde Pedrono, la francesa que venía mandando. Y se va a llevar una nueva medalla de oro para Bélgica. Bueno, bueno, bueno. Qué bonito, porque han llegado las cuatro casi con opciones. La italiana ha intentado por el exterior. Las dos belgas una detrás de la otra. Bonito sprint. Sí, bonito sprint. Sí, sí, con las cuatro patinadoras casi en línea. Las dos belgas iban una detrás de la otra. Pero también Antoniuti ha peleado por la medalla. Y ahora a ver si nos confirman también los puestos los compañeros de tiempo. Aquí las tenemos a las cuatro. Fuerte. Fuerte aplauso, claro que sí, para Stim Vanjute. Esa medalla de oro, claro que sí. Agradeciendo al público. Congratulations, Stim. Congratulations for this gold medal. Ese momento que los mejores jugadores que decíamos antes que venían de Bélgica también. Bueno, evidentemente se alegran por su gente. Así que, bueno, ya hemos terminado las finales. Con las pruebas de velocidad. Las qué? Las tenemos. Sí.